Y la bailamos Hay una llaga que no puede esperar Porque la fe se alimenta y se predica Orando y construyendo la justicia Aunque le quieras escuchen Tan solo su verdad Hay un llamado y se todos por igual Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida venga aquí Vamos a hacer que la vida cierre todos Y que el odio le monta su cruz Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida venga aquí Aquí, aquí Vamos a hacer que la tierra sea de todos Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida venga aquí, aquí, aquí Vamos a hacer que la herida cierre todos Y que el odio le ponga su cruz Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida venga aquí, aquí, aquí Vamos a hacer que la tierra sea de todos Por favor, vamos a hacer que la vida Venga aquí, aquí Vamos a hacer que la vida venga aquí, aquí, aquí ¡Gracias por el Dios!